Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo New Holland. En este caso, con motivo de la feria 7B, nos hemos desplazado a Montpellier. Ahora New Holland quiere presentaros cuál es la que entendemos la puerta de entrada a la excelencia en el segmento de los tractores especializados. En este caso, presentando la serie de tractores T4FS, donde podemos demostrar muy claramente que hay un perfecto compromiso entre calidad y prestaciones excepcionales a un precio asequible. Vamos a conocerlo con esta familia de tractores que empieza en 80 hasta 110 caballos de potencia con cuatro modelos. Un motor que nos gusta decir pata negra, es un motor FPT, pata negra, con todos los componentes de tratamiento de gases bajo el capó. Todo está integrado, el perfil afilado nos permite una gran visibilidad pero manteniendo todo bajo el capó. En cuanto al árbol de transmisión se fundamenta en tres grupos de trabajo, cuatro velocidades perfectamente sincronizadas y un inversor que puede ser mecánico o inversor hidráulico bajo carga. En este caso, también es bueno destacar que los embragues de la toma de fuerza para el inversor hidráulico también están en baño de aceite. Es una conexión cero asistida pero los embragues están protegidos gracias al baño de aceite. Otra demostración más de esas grandes capacidades y altos rendimientos de este tractor es su sistema hidráulico, un sistema de doble bomba donde la bomba principal sube hasta los 73 litros por minuto para actuar sin ningún tipo de problema, cualquier demanda hidráulica o cualquier apero que le solicite capacidad de hidráulica a este tractor, ya sea por sus hasta cuatro salidas traseras o también dos salidas ventrales. También, aparte de lo que es el árbol de transmisión, el sistema hidráulico, tenemos una amplia oferta de ejes delanteros, hasta tres tipos de ejes delanteros, un eje algo más estrecho que nos permite dejar el tractor a 1,35 de fuera a fuera, el típico eje estándar de tractor frutero para unas medidas dentro de 1,55, 1,70 y por último el eje supersteed. Dentro del ADN de New Holland siempre ha estado la maniobrabilidad, versatilidad y operatividad de sus tractores, más batalla, mejor giro y una gran capacidad de tracción y estabilidad gracias al eje supersteed. Y por último y no menos importante, el área del operador. Hemos conseguido diseñar una cabina por debajo de los dos metros y medio, pero que el suelo sea completamente plano, o sea que la habitabilidad y confort dentro de la cabina es completamente revolucionario en un tractor frutero, incluso con la posibilidad de aislamiento nivel 4, con filtros de carbono y presurización interna que nos permite alcanzar el máximo nivel de protección. Así que pensamos que el T4 FS, la S es mucho más que una letra, es la esencia de este tractor y solamente podemos decir que es sencillamente sensacional.